Ahorita fuimos beneficiados con 20 paneles solares, ¿verdad? Bueno, ahorita en las casas que ya están se sienten felices, ¿verdad? Porque ellas antes no tenían, nunca habían recibido un panel, ¿verdad? Así de alumbrar su casa, siempre nos alumbrábamos con foco o poníamos un achón de gote ahí, ¿verdad? Aquí la economía es, somos muy pobres, son... Llevamos toda la parte técnica de las instalaciones de los paneles solares en esta comunidad, o sea, llegar a cada una de las casas para poder hacer las instalaciones. Nunca habíamos tenido luz, pero gracias a Dios vino un proyecto ahorita y nos ayudaron con el agua, ya tenemos aguas en nuestra aula, tenemos paneles, porque antes no teníamos acceso a ninguna de las dos cosas, pero hoy, gracias a Dios, tenemos, y para que los niños salgan adelante. Tengo 38 años de vida aquí, estoy beneficiada en un panel solar, tengo dos semanas de tener luz, me siento agradecida con Dios. Antes era, pues, me alumbraba con foco y en oscuro, no es igual como tener la luz. ¿De qué manera les beneficia a ustedes la instalación de los paneles? Por tener la luz en una casa iluminada, porque ahí es donde vivimos, en una montaña adentro, oscuro, ¿qué? Porque cuando yo me levantaba, no tenía la luz, me daba miedo cuando yo me levantaba, o cuando me levantaba con todo el sueño, con todo el foco aquí, y ahora no, porque ahora uno está, si hoy se levanta con sueño en la cama, le divierta todo la luz. Me siento muy alegre porque en la comunidad nunca ha habido luz, de mi edad, que tengo 19 años, me siento muy alegre porque nunca he habido luz, y siempre en la casa, nunca hemos tenido luz, lo que éramos como nosotros, y ahora me siento muy contenta porque tenemos el panel final. No me beneficia, la verdad, del proyecto, de las vías jardineras, pero ya se ha salido primeramente, el proyecto que nos ha dado. Lo que pretendemos con este sistema es aislar el consumo eléctrico de la bomba sumergible que abastece de agua potable a la comunidad, de Bellavista, del sistema eléctrico convencional. Ellos compran de la distribuidora, y ahora nosotros vamos a abastecer el 100% de la energía que ella necesita. La tubería no estaba, entonces comenzó a sanjear, se puso la tubería, ya había agua, había agua, pero un tiempo se fregó la bomba, entonces lo mismo, andar pidiendo agua en las casas, era duro eso, porque a veces los pozos de la gente se secaban, porque todo el mundo acarriaba en la mañana en bicicleta, en atutos, en los baldes, en la cabeza, y era duro eso, era triste porque la gente iba a lavar al río, en el tiempo de lluvia recogían agua, con barriles, eso es duro, yo ya lo pasé. Nosotros pagamos 9.000 pesos lo máximo de energía, eso ya es un ahorro para nosotros, por ejemplo, después que nos quede 5.000 pesos, porque gastamos 4.000 de energía, y ya esos 5.000 pesos no lo teníamos, pero lo que nosotros pensábamos es darle respeto a la comunidad, porque uno dice, bueno, hay fondos, pero después no lo podemos tocar porque tenemos que disponerles porque cualquier falla de la bomba o del motor, nosotros no andamos pidiendo a nadie, lo corramos al banco, y si pedimos una simple comunidad, ayuda simbólica, para que el banco no quede sin fondo la cuenta.